La directora territorial de Invías en el departamento del Cesar, Ona Zuleta Araujo, y el abogado Evelio Daza fueron exaltados ante el Consejo de la Paz por la gran labor que desempeñaron en la culminación de la avenida Pepe Castro, la cual comunica la paz con Valledupar. En el recinto del Consejo de la Paz recibieron un reconocimiento la ingeniera Ona María Zuleta Araujo y directora de Invías en el Cesar, y el abogado Evelio José Daza Daza por el compromiso y el cumplimiento a cabalidad de la nueva vía de la paz Valledupar, contribuyendo al progreso en materia de movilidad a ambos municipios. Esta iniciativa se da por el sentido de pertenencia y el trabajo arduo en beneficio de la comunidad, además del compromiso por defender y facilitar las determinaciones del corredor vial, la paz, puente Rafael Escalona Valledupar. Hoy es una realidad la primera ruta. Se espera por parte del Gobierno Nacional la licitación pública de la segunda calzada, que de acuerdo a los estudios y diseño, contará con una ciclorruta, zona peatonal y paraderos de buses.